Y seguimos acá en medio, estamos en medio de la caminata, enseguida nos van a cagar trompadas alguno, estamos para la cuadrilla oficial, esto es increíble, un partido aquí, de la frente a Malahonda y seguimos acá mirando, México ganó el récord Guinness con los zombies, 9.802 zombies, pero le estamos haciendo guerra a México y a Chile que también tiene otro récord, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa y nada, seguimos acá en la cuadrilla, ya escucharon a Sequiela, vimos un montón de gente allá, ahora vamos para allá, mira tenemos ahí, franco tirador, franco tirador, franco tirador, franco tirador, franco tirador desde arriba, esto es increíble, esto es único, es único, The Walking Dead se quedó atrás, tenemos más producción que Fox, tenemos más producción que Sony, que Umbrella, esto es increíble, toda la gente se produjo sola, es increíble, todo esto se hizo para ayudar a un comedor infantil, se recojo mucho alimento no merecedero, así que nada, vamos acá, ahí lo van a agarrar, lo van a agarrar, lo van a agarrar, lo van a agarrar, lo van a agarrar. Hola seguimos aquí en Zombie Wall, Argentina 2012 buscando gente, buscamos a Zombie, madre e hija ¿Puedes ser? ¿Y un hombre? Jimena. María Elena y Jimena. ¿Cómo se te ocurrió este disfraz? Ella quería hacerse un tío, con la morga, con sangre, un poco así, y yo con mi trabajo con ropa de nado. ¿Y la puñalada? Yo pensé que si te vayas con un novio te has sacado un puñal. ¿Cuándo te ha dado el disfraz? ¿Cuándo te ha dado el disfraz? ¿Y el maquillaje? ¿Cuánto más o menos tardaste? ¿Media hora? No, no superaste el récord. El récord es de 10 minutos. ¿Pero tardó dos días en hacer el disfraz? Están ahí, están cabeza a cabeza. Le dejamos una cuadrilla especial, y esto el video vas a poder venir. Y no lo computimos, eh. O tu nombre, tu nombre en todo caso. Si perdiste a alguien, en el escenario. Che, dale el figurón, porque si no... Ya se viene Michael Jackson, nuestro tributo al tío Miguel. Acá en el rollito este filmaste. Ah, bueno. Acá arriba, en el rollito de acá arriba. Es jodido filmarlo ahí. Acá. Se van a juntar todos acá. Lo vamos a lavar cuando entreguemos esto. No te preocupes. Listo, te etiquetamos cualquier cosa. Gracias, eh. Seguimos buscando gente acá en la Zombie World 2012, Argentina. Ya estuvimos en Chile, ahora en Argentina. Estamos acá con... ¿Qué pasó acá? ¿Con quién estoy hablando? Nombres, nombres chicos. Facundo y... Bárbara. Facundo y Bárbara que están súper hippies, súper chic. Creo que son de los míos que los vemos. Nada, chicos, ¿cómo se les ocurrió que estás? Se dieron cuenta que en el fondo eran hippies. Muy bien en el fondo. ¿Cuántos están dando a disfrazarse? Un poco menos. Vamos a disfrazarse al grupo. Ah, ahora sí. Se disfrazaron al grupo. ¿Cómo lo están pasando con la Zombie World? ¿Vienen siempre a la primera vez? No, esta ya es la tercera o cuarta vez. Tercera o cuarta vez. Acérquense al escenario, vamos a bailar thriller. Acomódense, dejen espacio. Uno entre otro. Sí, sí. Dejen espacio. Bueno, chicos. Bueno, chicos, ahora les vamos a pedir que... ¿Dónde se fue? Vení para acá, mierda. ¡Vení para acá, mierda! Con todo lo que van a venir acá, ¿Van a ver? Una cuantas revistas de The Walking Dead, ¿no? Sí. Anótese, anótese, no más. Y aunque tú luchas para estar vivo, tu cuerpo empieza a shiver. Después quiero hablar con eso. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Un placer, chicos, muchas gracias, ¿eh? No, 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 no.